Sí, pues que salgan ustedes, güey, pues que es la realidad del... No, y que es así, o sea, natural, o sea, no es de que... A ver, vamos a... Grábate esto, Eddy, por favor, güey, grábatelo. Vamos a resolver el problema del minuto. Hace unos 15 días, un mes, hicimos un video donde dijimos que cuando respondes en menos de un minuto, tienes 391% más de probabilidad de cierre en tus ventas. Eso quiere decir que multiplicas exponencialmente la posibilidad de vender si respondes rápido, con velocidad. Y después empezaron a caer todas estas solicitudes y mi equipo, que estamos aquí, nos juntamos, no pudimos estar a la altura de las circunstancias. Y entonces llegaron quejas de ustedes, de oye, Carlos, si predicas que tienes que contestar en un minuto, ¿por qué chingados no lo haces? Y la respuesta es que es muy fácil contestar cuando son 10, cuando son 100, pero ¿qué hay cuando empieza a crecer tu negocio? ¿Cómo escalar y cómo tener esa velocidad cuando el negocio va creciendo? Esta es la respuesta concreta y práctica para quien la están pidiendo. Si te vale madre el tema, desconectate porque esto va a ser técnico. Así que ahí vamos. Tú estás haciendo campañas y comunicación vía Facebook o vía cualquier otra red social. Esa campaña de comunicación, ese video, esa publicidad que tú pones, generalmente te lleva a que la gente te escriba, ¿verdad? O que te deje sus datos. Y normalmente ahí alguien, una persona, le pasa el dato a otra para que empiece el contacto o simplemente manualmente empiezan a trabajarlo, lo cual es lento, ¿sí? Naturalmente. Y aparte, si estás fuera de horario de oficina, pues no funciona. La forma correcta de hacerlo es que cuando tú lanzas una campaña en Facebook, deberías de provocar que se active una audiencia en un sistema de soporte a Facebook, al Messenger de Facebook, que por ejemplo una de esas es ManyChat. ManyChat es una plataforma que me permite crear dos cosas. Uno es crear inteligencia artificial a través de bots para poder responder correctamente e ir perfilando a los prospectos. para yo ahora sí, cuando nosotros respondamos, cuando yo respondo y mi equipo responde, que ya sea en concreto hacia una solicitud específica y no perder el tiempo en esa parte introductoria. Y la otra es que va a permitir hacer campañas específicas, mensajes específicos con quienes ya sé que son mis seguidores más cercanos. Ahora, cuando uno tiene esta base de datos ya descargada de Facebook, todo esto automatizado a otra plataforma, puedo llegar aún más allá de profesionalización y utilizando una plataforma puente como Zapier, llevar estos datos a mi CRM. Si no saben qué chingados es CRM, dense un pinche balazo en el pie porque estamos jodidos. CRM son los sistemas de soporte a la labor comercial, pero esto me va a permitir entonces generar campañas vía correo electrónico y enlazar que mis vendedores tengan la vinculación con los prospectos específicos. Toda esta cadena de valor comercial que sucede aquí es 100% automatizada. Para que entiendas que la labor comercial, la labor creativa comercial está en el inicio, en cómo detonar esto. Todo lo demás es automatización y profesionalización. Pero ustedes siguen trabajando con sus pinches Exceles y sus libretitas de ventas de vieja. Si ahí siguen, jamás van a tener la capacidad de escalar una organización. Se los digo yo, habiéndolo vivido y habiéndolo sufrido. Y a quienes me reclamaron de que no les contestaba en menos de un minuto, primero que culeros y segunda gracias porque me hicieron abrir los ojos a que esto no se estaba haciendo bien. Hoy ya aprendimos y esto lo llamamos nosotros el reto del un minuto. ¡Escríbanos! Y vamos a ver cómo nos va ahora.